Las debilidades, el 40% tiene que ver con problemas de certificación o áreas de oportunidad de certificación de los proveedores en sistemas de calidad, que como ustedes saben es un requisito ya casi inudible para que una empresa pueda entrar a la cadena de servicios de industria maquiladora. Y el segundo rubro, casi empatado con este, el 36% es precisamente problemas financieros o de acceso al financiamiento. Entonces, si se diga no estamos tan errados de generar este tipo, más bien no estamos errados de generar este tipo de convenios donde lo que tiene que ver es precisamente el poder vincular a estos proveedores que ya tienen de cierta manera una oportunidad potencial de venderle el estudio e incrementar su mercado con lo que es la banca del desarrollo. Entonces, esa es una de las importancias del marco de este evento donde ya estamos visualizando de manera muy general que las dos grandes áreas de oportunidad donde tenemos que trabajar en materia de desarrollo proveedores son la parte de certificaciones de calidad y la parte de financiamiento. Con la parte de financiamiento, bueno, vamos a complementar el esfuerzo con esta adhesión de Bancomex al esfuerzo y adicionalmente dentro de un par de semanas vamos a poder ustedes oficializarle otro convenio que vamos a hacer para poder entrar a esa segunda parte que es la área de la definición de cómo vamos a apretar esa debilidad o a sustanar esa debilidad en las partes de las certificaciones. Dentro de este evento vamos a tener personalidades de...